There's no place I'd rather be Que rollo papis como estan? Esa es Kibben y bienvenidos sean a este video de como acceder a la zona del pack a punch en sexto monoshima La verdad es que este mapa para poder acceder al pack a punch necesitamos encontrar 3 piezas que nos van a permitir desactivar unas válvulas de presión Para que podamos retirar el agua que se encuentra en este pack a punch y así poder acceder a el Así que en este tutorial vamos a mostrar la ubicación de esas 3 piezas que necesitamos conseguir La primera pieza vamos a conseguirla una vez que nosotros activamos la electricidad cuando hacemos el reto de la electricidad Inmediatamente terminando este reto la turbina nos va a expulsar la primera pieza que es un pequeño tubo La siguiente pieza la vamos a encontrar en el cuarto que se encuentra abriendo la puerta que está arriba del pack a punch La puerta derecha de hecho y en esta vamos a encontrar unos capullos en esos capullos vamos a proceder a acuchillarlos Al realizar esto van a tener una probabilidad de que les salga la pieza en uno de esos capullos Y esto es sin embargo de que no tiene una probabilidad exacta puede ser que les toque a la primera vez que acuchillen O puede ser que tengan que acuchillar todos los capullos hasta que ustedes puedan conseguir la pieza De hecho la pieza va a quedar abajo del capullo y lo único que tiene que hacer es proceder a recogerla La última pieza la vamos a encontrar en los túneles inundados donde se encuentra la planta que utilizamos para el arma especial Esta última pieza tiene forma de manivela la vamos a encontrar entre las dos zonas donde podemos respirar Y también tenemos la ventaja de que está iluminada con un resplandón amarillo para que la podamos encontrar Puede variar la ubicación pero siempre va a estar entre las dos zonas donde podemos salir de los túneles para respirar Una vez que ya tengamos las tres piezas lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la zona del pack a punch Y vamos a encontrar que alrededor de él hay tres válvulas que vamos a proceder a liberar Una vez haciendo esto se abre la puerta del pack a punch y con eso ya podemos acceder ya que el agua también baja Y ya tendremos acceso permanente al pack a punch Chavos espero que les haya servido la guía, compártanlo con sus amigos Si les sirvió la guía dejen su buen like y mientras tanto yo despido, los veo en el siguiente tutorial Y hasta luego, bye Chau Chau